La semana pasada se presentó en Costa Rica una investigación auspiciada por la Fundación Arias, realizada por la socióloga Elvira Cuadri por el mayor retirado del ejército, Roberto Zamcam, titulada de la represión al exilio nicaragüenses en Costa Rica. El estudio revela que de los más de 50 mil nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica, el 88% espera regresar al país cuando se produzca la salida del régimen de Daniel Ortega. Mientras tanto, a pesar de que han presentado sus trámites de solicitud de refugio, casi el 60% se queja de la falta de acceso a una oportunidad de trabajo y además actualmente vive en Costa Rica con muchas limitaciones. Y para conocer más a fondo las conclusiones de este estudio sobre la nueva migración a Costa Rica, nos acompañan sus autores, Elvira Cuadra y Roberto Zamcam. Buenas noches, Roberto, Elvira, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Fernando. Empecemos por el número de emigrados y refugiados, detrás de los cuales hay mucho más que una cifra, hay miles de familias y seres humanos en condiciones bastante precarias. ¿Cuántos nicaragüenses han emigrado a Costa Rica y cuántos han solicitado refugio desde abril 2018? Bueno, primero hay que decir que esta es una migración o un flujo migratorio bastante diferente del que se ha producido en décadas anteriores. No es una migración por razones económicas, es una migración política. En ese sentido, efectivamente, tiene las características de ser un flujo de exiliados o de desplazamiento forzado, como se le conoce, digamos, en el ámbito de los derechos humanos. No hay una cantidad precisa, no se conoce todavía y precisamente ese es el propósito del estudio, adelantar algunos datos que puedan orientar a conocer mejor a este grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Hay cifras diferentes, las autoridades migratorias hablan de cerca de 60 mil personas, pero todavía no es una cifra precisa. ¿Cuántos han solicitado refugio? Porque ahí sí hay un registro en la dirección de migración. Ya casi, bueno, es que el dato de los 60 mil tiene que ver con la cantidad de nicaragüenses que se han acercado a las autoridades migratorias a solicitar el trámite de regularización de su estatus y la mayoría de ellos están solicitando la calidad de refugio. En este estudio, ustedes constatan que los migrantes o los que han venido en este desplazamiento forzoso, como dice Elvira, han llegado en oleadas que coinciden con los meses en que hubo más represión. ¿De qué parte del país vienen y cómo han llegado a Costa Rica? Sí, Carlos Fernando, en esas oleadas de las que mencionás, cerca del 50% vinieron julio y agosto que coincide con las operaciones de limpieza. Hay cerca de un 20% que vienen después de noviembre que coincide con la tercera etapa de la represión que habla la CIDH de represión focalizada. El estudio arroja que vienen de todo el país. Fue impresionante ese hallazgo porque aparecen incluso las dos regiones autónomas de la costa caribe. Cerca del 50-60% vienen de los tres lugares donde la represión fue más fuerte, donde el régimen se ensañó, que es Carazo, Masaya y Managua. Ustedes no hicieron un censo de esas decenas de miles de personas, sino una encuesta para proyectar, digamos, alguna representatividad. ¿Permite esa encuesta conocer, por ejemplo, qué peso tienen los jóvenes en esta migración, qué peso tienen las personas con mayor capacitación profesional? Sí, fíjate que la parte metodológica es bien importante porque, como te decía, no se conoce la cifra precisa de la cantidad de nicaragüenses que llegaron a Costa Rica en este exilio, en este desplazamiento forzado y entonces aplicar una encuesta o un censo tiene metodológicamente muchas dificultades. Entonces, lo que se usó fue un método que en estadística se conoce como no probabilístico. Es una aproximación estadística que nos permite conocer precisamente el perfil, las características más relevantes de esta población. Y sí, efectivamente, más del 60% son jóvenes, menores de 30 años. Hay que mencionar que los cuestionarios se aplicaron a personas de 16 años en adelante. Entonces, el límite inferior es 16 años y el rango entre los 16 y los 30 representa más del 60%. ¿Cuál es la situación hoy de esa gran población de nicaragüenses en Costa Rica? El gobierno costarricense ha tenido una política de puertas abiertas en cuanto a acogerlos y a permitirles iniciar este proceso para regularizar su situación como refugiados. Pero la gran mayoría, según este informe que ustedes han presentado, se quejan de que el proceso de regularización es muy lento y que tienen dificultades para acceder al trabajo y, por otro lado, muchos están en condición precaria. Sí, el estudio arroja que cerca del 40% lamenta la falta de empleo que hay aquí en Costa Rica, el 20%, el hecho de vivir con limitaciones, acordémonos que el 63% son jóvenes de 16 a 30 años que tenían una vida en Nicaragua. Y entonces llegan aquí, no estaban preparados para un exilio y se encuentran con un país que tiene un 12% de desempleo con una situación económica un poco complicada y entonces plantean pues toda esta serie de limitaciones. En el caso de la tramitología de los documentos, fíjate que con carnet tenemos que el 65% tiene el carnet de solicitante de refugio. Tres meses después las autoridades de migración entregan el carnet del permiso laboral. Sin embargo, dice la gente, ok, yo tengo mi permiso laboral pero no tengo trabajo. Y entonces, ¿qué es a lo que ellos pueden aspirar? Agricultura. Es decir, mandar a un estudiante universitario a trabajar a La Piña, Guanacaste, eso es increíble, pues es lamentable. O trabajar en el café, en el corte de banano, etcétera, etcétera, ¿verdad? O en la, ¿cómo se llama? En la construcción. Me llamaba un estudiante de quinto año de medicina, estoy y me dice, en un andamio aquí como en el séptimo piso y no sé qué hacer, si miro para abajo me mareo. Bueno, es decir, son cosas dramáticas que también están afectando. No tienen acceso al trabajo, pero el hecho de haber solicitado refugio les permite acceso a la seguridad social. Es decir, la seguridad social en Nicaragua, me refiero a educación, a salud, al Instituto de Seguridad Social, es universal y cubre a los nicaragüenses. En este caso, solo los estudiantes de primaria, los de secundaria tienen que pagar, los universitarios todavía en una situación mucho más complicada porque el costo de una universidad aquí es impagable para un refugiado. ¿Cuál es la posición del gobierno de Costa Rica? ¿Se puede calificar este evento migratorio como una emergencia? Costa Rica no lo ha declarado de esa manera, pero es mucho mayor que lo que ocurrió hace un par de años en este país cuando vino un grupo grande por una parte de cubanos y africanos, es decir, el número de nicaragüenses que intuplica esas migraciones. Bueno, efectivamente, este flujo de nicaragüenses en Costa Rica hace una presión muy fuerte sobre todo el Estado y sobre toda la institucionalidad pública. Las máximas autoridades del país han manifestado públicamente que hay una política de puertas abiertas para todos los nicaragüenses, pero, como decía Roberto, ya en la tramitología, es decir, cuando los nicaragüenses se acercan a las distintas instituciones públicas a las que de alguna manera demandan algún tipo de atención frente a sus necesidades de asistencia humanitaria, entonces se encuentran con una serie de obstáculos y de dificultades que están dadas por los procedimientos establecidos, pero además porque esa institucionalidad no estaba preparada para recibir a esa enorme cantidad de personas que ha llegado en un lapso de tiempo muy corto. ¿Tiene Costa Rica posibilidad de acceso a cooperación internacional para atender esta emergencia real? Recientemente el canciller habló de que ha solicitado apoyo al Banco Mundial. Cuando ustedes presentaron este estudio estaban presentes varios miembros de la comunidad internacional de Costa Rica. ¿Cómo reacciona la comunidad internacional a esta situación? Mira, yo creo que el hecho de que todos los organismos internacionales estén dispuestos a apoyar a Costa Rica es un indicio de que el que atrasa es Costa Rica. Es decir, si Costa Rica se decide a decretar el estado de emergencia, inmediatamente yo he de ayuda económica, ACNUR, la Unión Europea, los mismos Estados Unidos tienen un fondo ahí en AIDE esperando que el gobierno de Costa Rica declare ese estado de emergencia. ¿Y cuál es la razón por la que no se ha decretado hasta hoy? Yo creo que ahí tendríamos que preguntarle a las autoridades. Muchos dicen que es un problema que vaya a afectar la imagen del país. En reuniones privadas les hemos dicho que una oleada delictiva puede afectar mucho más. O un estado de indigencia de nicaragüenses que no tengan qué comer y que no tengan ni dónde dormir o plata para pagar una casa va a afectar mucho más la imagen del país. La otra característica de esta oleada migratoria es que el 88% dicen que no están planeando quedarse en Costa Rica, que si cambia la dictadura en Nicaragua están no solo interesados sino dispuestos a regresar. ¿Cómo reaccionan ellos a la oferta que ha hecho la dictadura Ortega Murillo que anunció un supuesto plan para darle garantías, dicen ellos, a los que se fueron del país por los sucesos de abril? Bueno, la reacción generalizada es que no hay ninguna confianza ni credibilidad en ese supuesto retorno seguro. Lo que dicen todos ellos es que no existen, no ven ellos todavía condiciones de seguridad suficientes para su retorno, aunque ellos quieren regresar prontamente, no están viendo a Costa Rica como un espacio donde se vayan a instalar de manera permanente. Y yo quisiera aprovechar este momentito para mencionar nuevamente que este grupo de nicaragüenses tiene características muy particulares, hay un sentimiento generalizado en la afirmación de que ellos no quieren convertirse en una carga para la sociedad costarricense, es un grupo de personas con un nivel académico y profesional alto que podría estar aportando y no efectivamente generando mayores costos, ¿verdad? Entonces, creo que hay varios elementos que es importante tomar en cuenta. Los nicaragüenses dicen, a través de este estudio, que uno de los aspectos más positivos de estar en Costa Rica es que están en una sociedad que reconoce derechos de libertad de expresión, de democracia, obviamente están más seguros que en Nicaragua bajo el estado de sitio de facto o la persecución, pero están totalmente seguros, existen amenazas para ellos de parte de las fuerzas del régimen en este país. Y pregunto porque conversando con algunas personas siempre tienen historias de que hay gente que los ha perseguido, que los ha fichado, ¿están seguros? Mira, Carlos, hay mucho mito en relación a este elemento de seguridad. Hasta el día de hoy no tenemos evidencia concreta de ni un solo caso de captura, persecución, ejecución por parte de paramilitares. Ha habido actividad, digamos, delictiva, grupos narcotraficantes o trata de personas. Pero lo que sí tenemos evidencia es una labor de espionaje de parte de elementos de la inteligencia militar y de la dirección de inteligencia para la defensa en la embajada de aquí de Nicaragua en Costa Rica. Este, digamos, trabajo de espionaje es sobre, dirigido a algunos elementos con escucha telefónica. ¿Verdad? Es lo único que hay evidencia. O sea, hay espionaje político. Exactamente. Pero lo otro, pues, es más un mito que algo efectivo y que algo concreto y evidente. La última pregunta. Y ustedes, además de haber hecho este trabajo de investigación sobre los migrantes, ambos tienen experiencia en el tema de seguridad nacional. El hecho de que miles de nicaragüenses no encuentren trabajo y, por el otro lado, en Nicaragua no se haya producido una salida política ni el régimen haya cumplido con los acuerdos que estableció con la comunidad internacional y con la Alianza Cívica, ¿podría o no generar incentivos para que alguna gente trate de buscar otros caminos para regresar a Nicaragua? Siempre se ha hablado de la existencia de supuestos grupos que, por lo menos lo ha denunciado el gobierno de Nicaragua, que desde Costa Rica, dicen, han salido para realizar otro tipo de actividades. ¿Hay algún indicio de que eso sea algo que tenga alguna viabilidad o que esté en la mente de la mayoría de la gente? La desesperación y el estado de determinada indigencia está provocando que muchos jóvenes estén contemplando esa posibilidad. El año pasado hablábamos con distintos grupos y se miraba que la salida era cívica. Ya con toda esta situación que ha pasado y los intentos de la dictadura de permanecer todavía más en el poder, está cuestionando a muchos jóvenes de que si es efectiva esa alternativa cívica. Es una tentación que queremos y siempre estamos prestos a decirles que no puede considerarse esa alternativa porque al día de hoy el régimen no ha utilizado el ejército como tal y sería un baño de sangre que Nicaragua no estaría dispuesta a... Todas las organizaciones de nicaragüenses aquí en Costa Rica, organizaciones de exiliados, SOS, los que apoyan a los migrantes, senderos, movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, reiteradamente han estado remarcando esa convicción de que la única salida es la lucha cívica, a pesar de que no hay condiciones, digamos, de resolver los problemas socioeconómicos y políticos del país ahorita. Sí, en efecto. Yo creo que uno de los grandes capitales que este movimiento cívico, valga la redundancia, le ha dado a Nicaragua es precisamente haber logrado afianzar esa estrategia de acción cívica y de solución pacífica para la situación del país. Es un gran reto mantener viva esa estrategia. Las organizaciones que pertenecen al movimiento en toda su diversidad están trabajando fuertemente en esa dirección. Hay factores que atentan contra eso, como decía Roberto, que tienen una influencia muy fuerte, pero también hemos encontrado que hay una convicción bastante fuerte en la gente en el sentido de que efectivamente este es un momento para cambiar la historia de Nicaragua. Y por el lado del régimen de Ortega, ¿existe algún escenario, algún peligro de que se intente provocar un conflicto fronterizo artificial? ¿Es decir, siempre ha existido dentro de la agenda del gobierno una línea de deteriorar las relaciones con Costa Rica para justificar acciones represivas en el país? Eso fue más el año pasado, que los casos de xenofobia que se dieron, manifestaciones con operadores políticos del frente que vinieron para acá, apoyo a la huelga de los sindicatos, hicieron un par de intentos en el mes de diciembre, pero más que todo yo veo que, de acuerdo a las informaciones que nos llegan, que el plan de salida de Ortega incluye un embuzonamiento de armas en todos los municipios porque creen que la salida, o se están preparando para la salida, pero por un baño de sangre. ¡Gracias!